La decisión más esperada de Volkswagen va a bajar el precio de uno de sus top de ventas. El más reciente de los pequeños de la marca de Wolfsburg se llama Volkswagen Taigo y tiene como handicap su precio que pasa de los 25.000 euros. Este 2023 para arreglarlo, la firma alemana que lo fabrica va a presentar una versión más básica que rodará los 20.000 euros sin aplicar descuentos. El estilo deportivo y el aire coupé del Volkswagen Taigo podrían hacer de él un producto de teoría mucho más atractivo que el T-Roc y su derivado T-Cross, pero las cifras de venta dicen justo lo contrario. En 2022 con 6.769 unidades vendidas quedó en España muy lejos de sus hermanas de gama. Así, el T-Cross logró convencer a casi 14.000 conductores y el T-Roc a 16.600. La diferencia es mucha y por eso en Wolfsburg han decidido hacer cambios. El Volkswagen Taigo es un crossover de sub pequeño de 4.27 metros de largo y 1.51 metros de alto. El maletero de 440 litros es suficiente por una familia, aunque las plazas traseras son muy incómodas, aunque no demasiado para personas muy altas a causa de la inclinación del techo que otorga el vehículo con su aire deportivo. Los acabados son mejorables, especialmente si tenemos en cuenta que hablamos de una Volkswagen. El Taigo se presenta con motores de gasolina de 9510CB que exigen 5 litros cada 5 kilómetros y también con un propulsor de 150CB en la versión top de gama, la DSG R-Lite. Si optamos por esta configuración, el precio sube por encima de los 33.000 euros. Llega a los concesionarios con los niveles de acabado, el Life y el R-Lite. De serie, incluye faros LED, control y limitador de velocidad, aire acondicionado, brillantes de lesión ligera, sistema de sonido integrado y hasta espejos térmicos.